Música Gracias. Muy buenos días, vamos a dar comienzo a nuestro ordinario, cuyo punto único de orden del día es la cuenta de resolución, no, del registro de entrada 7.205 de 2015, con fecha 22 de junio de 2015, de renuncia como alcalde de José Manuel López. Paso el descrito. Se trae la cuenta y no se va a realizar votación. Gracias. Al pleno del Ayuntamiento de Chiva, José Manuel López, con DNI 2434-9882-N y con domicilio de Chivarrencia, por el presente documento presento mi dimisión como alcalde de Chiva. Dimisiones sensibles sobre el cargo de alcalde, manteniendo mi acta como concejal en el Ayuntamiento de Chiva. Se da cuenta y no. El pleno ha finalizado. Oye, no nos merecemos este trato intimidatorio, no es necesaria que venga la policía, no es necesario. Este trato. Unos serán del PSOE y otros del PP y otros de lo que quieran, pero toda la gente no hay. En el tiempo de Franco, que teníamos tanto agua de cimita. Es vergonzoso. Yo me comería de Chivas, yo me comería de Chivas, si tuviera me comería, no tienen ninguna. Algunos lames culos que otros, pero nada más.